Nuevo ripirrape entre Périco Gutiérrez y aliados de Quintero por hallazgos de presunta corrupción en la alcaldía pasada. En las últimas horas se conoció que un juez le ordenó al alcalde dar una respuesta de fondo a la petición del congresista Alejandro Toro, aliado político de Quintero, sobre la denominada Auditoría Forense. Alcaldía actual alega que se deben proteger testigos. En medio de las múltiples investigaciones que cursan en distintas entidades penales y de control por presuntes irregularidades en el manejo de la contratación y los recursos públicos en la administración de Daniel Quintero, el exalcalde dio a conocer este lunes en sus redes sociales el fallo del juzgado 19 penal municipal de Medellín, emitido el 11 de abril y que ordena al alcalde Federico Gutiérrez dar una respuesta de fondo sobre información de los más de 500 hallazgos que hizo tras su llegada a la alcaldía y que desesperadamente han solicitado algunos quinteristas. El fallo del juez se da en respuesta justamente a la solicitud del representante de la cámara Alejandro Toro, uno de los hombres del círculo de Quintero, quien a través de un derecho de petición le solicitó a la administración de Gutiérrez que entregara una copia de la denominada Auditoría Forense, que se hizo desde que asumió como alcalde en enero pasado y cuyos hallazgos de presunta corrupción fueron enviados a las autoridades competentes, según ha afirmado varias veces. Aunque la administración Gutiérrez le dio una respuesta oficial al derecho de petición enviado por Toro, este apeló con una acción de tutela porque consideró que no le dieron información completa. Ahora el juez le ordenó al mandatario entregar en un plazo de 48 horas una respuesta clara y de fondo a la solicitud del congresista, quien quiera acceder a toda la documentación sobre el tema. No obstante, la administración Gutiérrez se ha mantenido en el argumento de que parte de esa información es reservada, en tanto que incluye los nombres y testimonios de los testigos y enunciantes sobre dicha presunta corrupción. Y por ello, la respuesta clara y de fondo podría ser que le expliquen al representante las razones por las cuales hay información bajo reserva. El congresista Toro argumentó, como lo dijo en sus redes sociales, que si Gutiérrez no responde podría incurrir en incidentes de desacato y puso en duda que la nueva administración haya entregado las pruebas de los hallazgos a los órganos de control. Esto es una disputa que lleva ya semanas. Desde que la nueva administración empezó a destapar los hallazgos por presunta corrupción, muchos de los cuales ya habían sido denunciados por veedurías, contratistas y funcionarios de Quintero, el exalcalde se ha mostrado desesperado por conocer qué fue lo que Gutiérrez encontró, e incluso ha demeritado los hechos sin pruebas. Para acceder a toda esa información ha puesto a sus aliados políticos como son el representante Toro y el senador Alex Flores, uno de sus mejores amigos, a que lo solicite. Es decir, el fin último de estas solicitudes es que Quintero pueda conocer los datos sobre los hechos que deberán investigar las autoridades para determinar si hubo o no corrupción en su alcaldía. Por eso fue uno de los que presentaron la decisión del juez este lunes, al igual que su exsecretario de gobierno Esteban Restrepo y el concejal Juan Carlos Opegui. Por su lado, el alcalde Gutiérrez considera que quienes deben responder son Quintero y los exfuncionarios señalados de haber cometido presuntas irregularidades en procesos contractuales, en manejo de recursos públicos y en otros hechos de suma gravedad, tanto que han sido comparados con el carrusel de la contratación de Bogotá.